Sí, yo creo que es jodido porque tenemos poco tiempo para analizar y todo eso, pero hay que cambiar ya porque una derrota duele como todas, pero tenemos que tener la cabeza alta para jugar. Puedo terminar, tener la cabeza alta para poder hacer un buen trabajo en el próximo partido. A ver mañana cómo estoy, estoy un poco tocado, pero yo creo que me duele más la derrota. Gracias.